Buenas, en este vídeo 8 de la unidad 6 vamos a tratar sobre la narrativa de los siglos de oro, en concreto la narrativa renacentista. Vamos a analizar un poco lo que serían no solamente los orígenes de esta narrativa, como veremos también en esta primera parte, en esta introducción, sino que también nos centraremos en la narrativa idealista, porque la narrativa de los siglos de oro se puede dividir en dos tendencias, una tendencia idealista, una tendencia digamos que viene heredada de la edad media y en la que realmente los personajes, la trama, todo ofrece también, no corresponde a un mundo real sino a un mundo idealizado, sobre todo dominado por las novelas caballeresca y pastoril y luego una novela realista que surgirá con el lazarillo de Tormes en 1554. En cuanto a la narrativa idealista también observaremos en esta página 208 lo que sería su clasificación por géneros, que desde la novela sentimental pasando por la de caballerías pastoril morisca y finalmente bizantina y en la página 209. Comenzamos también a examinar un poco esos orígenes y realmente debéis tener en cuenta que la narrativa de los siglos de oro, sobre todo la del renacimiento, es una narrativa eminentemente en este caso en prosa. Si hubo una narrativa en verso ya la hemos analizado, por ejemplo en las églogas, como sería el caso, y en este en concreto nos centraremos en esa narrativa en prosa. Narrativa sobre todo en la que dominan las historias más extensas, las novelas y veremos ahora también su origen y las condiciones también que hicieron posible que este género, el de la novela y sus diversas variantes en función también de la temática y de los tipos de personajes prosperaran, hasta culminar precisamente en esa novela total que es el Quijote y que ocupará los últimos vídeos que grabaré para este segundo trimestre. En cuanto a la prosa narrativa, que es de lo que se trata, solamente fue posible también debido al descubrimiento, popularización y sobre todo impacto social que tuvo la invención de la imprenta en la segunda mitad del siglo XV. Si no se hubiera inventado la imprenta habría sido imposible. Esa democratización de la cultura que supuso la capacidad de imprimir numerosos ejemplares de una misma obra para que pudiera llegar a esa masa social, a esa población ávida, necesitada también de historias. Aunque también debéis tener en cuenta que no era un tipo de novela como la que podéis conocer vosotros, como las que habéis leído hasta entonces. Era un tipo también de novela que estaba orientada, si nos fijamos bien, a la lectura en voz alta, ya que era muy poca gente la que sabía leer en aquella época, el 80% como pone aquí, era de la población, era analfabeta, era iletrada y en ausencia también de otros divertimentos, pues acudían a gente que supiese leer para que leyendo en voz alta esas historias las pudieran conocer. Por tanto son novelas que en realidad también están orientadas a una lectura expresiva, una lectura dramatizada casi en voz alta. No llega a los niveles de la Celestina, pero sí que realmente están realmente concebidas estas obras para leerlas ante un público que prácticamente no sabía leer y mucho menos escribir. También debéis tener en cuenta que los libros, tal y como se cuenta en el Quijote, eran objetos de lujo, aunque se habían abaratado bastante sus costes y su precio debido a la invención de la imprenta, puesto que ya no se tenían que copiar a mano, seguían siendo bastante caros. Incluso, no sé si cuenta en el Quijote Cervantes que Alonso Quijano, que luego se convertiría en Don Quijote, llegó a vender tierras para poder comprar libros. Imaginaos también al precio en que estaba en aquella época. Y las bibliotecas particulares, comparadas con las de hoy en día, pues no tendrían tampoco muchos ejemplares, ya que cada libro, ya os digo, que varía mucho dinero. Eso debéis tenerlo en cuenta. Y es por eso también ese éxito de esas historias largas que fueron también las novelas. Este hecho también facilitó la aparición de tres tipos de novelas desde el punto de vista de la extensión, desde el punto de vista de su género primario, de su raíz. Por un lado, esa novela episodica, esa novela extensa, esa novela que realmente se divide en capítulos, en episodios, en tratados, como puede ser el Quijote, como puede ser el Lazarillo. Son novelas extensas realmente, muchas veces también de carácter épico o heroico, como el propio Amadís de Gaula, o Pastoril, como la Galatea de Cervantes, sin ir más lejos. Luego estaría también el Romance, de origen francés, que sería más breve que las novelas a las que estamos acostumbrados. Y luego la novela breve italiana, puesto que la palabra novela se utilizaba precisamente para estas historias más breves, como podrían ser, por ejemplo, los cuentos que componen el Decamerón de Boccaccio. Giovanni Boccaccio, en el siglo XIV, compuso también el Decamerón. El Decamerón acoge 100 historias breves de 10 refugiados de la peste en Florencia durante ese siglo XIV y que, para un poco entretenerse, pues, contaban, debían contar cada una de estas 10 personas 10 historias diferentes. Claro, y 10 por 10 son 100. Por tanto, la palabra novela se aplicaba sobre todo a historias breves, historias que hoy calificaríamos de cuentos, pero que en realidad, en aquella época, no tenían tampoco esa finalidad moral. Y luego ya llegamos a la gran división en esta época que os he comentado antes. La ficción idealista, es decir, idealista significa que no era verosímil, que realmente no se ajustaba a la realidad, y la ficción realista, que nace ya con el lazarillo, y que hunde sus raíces también en otras obras realistas como pudieran ser la Celestina. Lo debéis tenerlo en cuenta. Una parte idealista de novelas de caballerías, pastoriles, realmente bizantinas, que veremos que son el precedente de las novelas de aventuras. Una ficción realista, cruda, que realmente es fiel reflejo de la realidad de entonces y que sirve también de arma, de ariete, de crítica social, contra una sociedad que realmente era absolutamente injusta desde el punto de vista de hoy. Y aquí lo podéis ver. Y a su vez también, cada una de estas ficciones, según las convenciones, según los tipos de personajes, según la trama, según el final, etc., pues daban lugar a subgéneros narrativos como las novelas de caballerías, pastoriles, moriscas, etc. Y aquí es lo que podéis observar. En cuanto a la narrativa idealista, veremos también que aquí acoge, desde lo que serían las historias de caballerías, que ya arrancaron con las historias del rey Arturo, con la ficción de Bretaña, con la materia de Bretaña, prácticamente desde el origen de la prosa en lengua castellana, prácticamente del siglo XIII-XIV, ya realmente podemos datar esas primeras novelas que eran historias de caballerías y que acabarán ya tras una larga decadencia con la segunda parte del Quijote en 1615. La ficción pastoril, también de esos pastores idealizados, los mismos que veíamos en las églogas, ahora protagonizan esas historias en prosa que realmente son reflejos, son trasuntos de esos pastores idealizados en ese lugar ameno, en ese locus amuenus imposible. La sentimental, que ya arrancó en el siglo XV y que aquí tendrá también su continuación, o la morisca, que realmente también se idealizaba la figura del árabe, sobre todo de ese árabe noble, y a la que yo añadiría también la bizantina, que es el precedente de la novela de aventuras. ¿Cuándo se inician realmente? ¿Cuándo se inician estos géneros? Muchos, como estáis viendo, se inician ya en el siglo XV, incluso antes. Realmente, en cierta forma, en cuanto a prosa, sobre todo, la literatura del siglo XVI, la narrativa en prosa del siglo XVI, es prácticamente una continuación de la del siglo XV y seguirá prácticamente inalterable, salvo en el caso de los libros de caballerías, como ya he dicho antes, por esa finalización en 1615, con la segunda parte del Quijote, durante el siglo XVII. Eso debéis tenerlo en cuenta. En este caso, uno de los rasgos caracterizadores de esta ficción idealista es que es el origen social o el estamento de su protagonista. El protagonista siempre va a ser, a pesar de todo, a pesar de ser un pastor, va a ser siempre de carácter noble, siempre va a ser elevado, siempre van a ser nobles, reyes, héroes, va a ser prácticamente una continuación de la épica. Eso debéis tenerlo en cuenta. Y además son personajes que no son verosímiles. Muchas veces no duermen, no comen, no se les ve tampoco, porque se consideraba en esa época grosero mostrar un personaje comiendo, un personaje prácticamente durmiendo, que es lo que critica luego Cervantes en el Quijote. Es lo que debéis tener en cuenta. Luego, los ambientes y los lugares son ambientes y lugares de fantasía, imposibles, idealizados. Fruto también de ese Locus Amoenus y fruto también de una geografía absolutamente imaginaria, realmente. Y la cronología, pues, se remonta también a un tiempo remoto, a un tiempo que no se puede comprobar. También me gustaría decir que en el caso de los protagonistas, que en el caso de los personajes, son personajes que prácticamente permanecen inalterados, representan más valores, son personajes planos, no son personajes que evolucionen, son personajes que realmente son los mismos, que el mismo personaje que empieza el relato es el mismo que lo acaba. No hay una evolución, no hay una involución, no hay un aprendizaje, no hay algo que nos permita compararlo con la maduración de una persona real. Las acciones también son maravillosas, son inverosímiles, son fantasiosas, de un espadazo un héroe, también un caballero podía derrotar a 100 o 200 enemigos sin ningún problema. Y eso es lo que llamaba la atención y divertía y entretenía a la gente, porque debéis tener en cuenta que la narrativa idealista de esta época tenía como única función entretener, divertir a esas personas, darles un momento también de tranquilidad, de recreo, de despejarse. Era el equivalente hoy en día ver la tele o coger el móvil, simplemente en aquella época no tenían tecnología y tenían que escuchar a alguien que supiera leer esas historias, para empaparse de ellas y poder vivir esos otros mundos que nada tendrían que ver con su vida cotidiana. Y el final, como pone aquí, no siempre es cerrado, es el precedente de las actuales series o películas que realmente dejan el final abierto para que haya continuaciones, para que haya segundas, terceras, cuartas partes, para que las protagonicen sus hijos, para hacer incluso las famosas precuelas, todo eso que os parece que lo ha inventado el cine, en realidad no es así, en realidad es tomado directamente de la literatura. La Madis de Gaula, que es un ejemplo del mejor libro de caballerías, pues tuvo también su continuación en las sergas de Esplandeán, o sea que realmente encontramos esas continuaciones y algunas de ellas apócrifas, algunas de ellas falsas. Realmente la falsificación no solamente es algo que sea fruto, que ataque solamente al campo de la moda, sino que ya desde entonces incluso había escritores que se decidían a hacer continuaciones falsas, apócrifas, de obras de éxito. Por ejemplo, el Quijote de 1605, la primera parte, tuvo una continuación falsa en 1614. Un tal Avellaneda realmente se decidió a escribir una segunda parte falsa del Quijote y eso impulsó a Cervantes a sacar un año después la segunda parte verdadera. Si no hubiera existido la apócrifa, la falsa de Avellaneda, igual Cervantes habría muerto, porque murió en 1616, habría muerto sin publicar la segunda parte. Así que siempre no hay mal que por bien no venga. Según los tipos que podemos observar aquí, en cuanto a la clasificación de esa novela idealista, vuelvo a repetir, idealista según el género, empezaremos por la sentimental. La sentimental, recordad, que arranca en el siglo XV y son básicamente como esos poemas trovadorescos, esos poemas provenzales, esos poemas realmente de amor cortés, donde hay una amada que se erige prácticamente en imposible, como si fuera un señor feudal, un amador, un amante que es prácticamente su sirviente, su siervo, su vasallo, y que la reina de pleitesía, pues, debéis tener en cuenta que plantea eso. Amores imposibles entre una doncella y un caballero, pero en clave de amor cortés, inspirado en toda esa poesía trovaloresca, provenzal, medieval, situada en el sur de Francia. El intermediario, pues, muchas veces aparece como ese intermediario, ese medianero, esa persona que pone en contacto a la doncella y al caballero, aparece muchas veces como el narrador. Y en ocasiones también, la narración toma un carácter epistolar, es decir, en forma de cartas, que permiten también darle voz alternativamente a la dama, al intermediario y a la doncella, bueno, pero, y al caballero. Destaca, esto ya lo puse también en el primer trimestre, destaca Cárcel de amor de Diego de San Pedro de 1492. Es una obra esencial y durante este siglo se fueron componiendo varias y mezclados muchas veces con tratados de amor, tratados también donde se intentaba también reflexionar acerca del amor y donde muchas veces no adquirían la forma de novela, sino simplemente de diálogo y eso debéis también tenerlo muy, muy en cuenta. El gran subgénero de la novela idealista sería la novela de caballerías, una novela que ya digo también que arranca en lo que sería esa materia de Bretaña, esas historias del rey Arturo y de la tabla redonda prácticamente en los siglos XIII-XIV. Los siglos XIII-XIV esas historias creadas por Cretien de Troyes y Jeffrey de Montmartre, que son dos autores franceses, realmente llegan a la península ibérica y calan en lo que sería el imaginario colectivo. La sociedad las empieza a apreciar igual o más que hoy en día, las empiezan a conocer, es decir, nuestros antepasados disfrutan de esas historias tanto o más de lo que podríamos disfrutar nosotros hoy en día. Por tanto, parten de la influencia de la literatura artúrica, bien, sobre las hazañas, sobre las aventuras del rey Arturo. Su ubicación en ese pasado legendario, en ese lugar imposible llamado Camelot, en esa geografía fantástica, Camelot no es, no se puede ubicar geográficamente en ningún lugar hoy en día de Gran Bretaña. El protagonista, pues, como ocurría entonces, un caballero andante, un caballero andante que encarnaba esos ideales caballerescos pasados, esos ideales también que estuvieron en boga, que estuvieron también presentes hasta prácticamente el siglo XV y que ya ha llegado, ya no digo el final del siglo XVI, sino ya el siglo XVII, en 1605, prácticamente se han evaporado. Pero la gente se lo seguía sintiendo, esa necesidad también del caballero que debe defender a los débiles, que debe encarnar también esos ideales de la caballería andante, todavía sigue siendo del gusto del público, aunque el público no crea ni por asomo en esas ideas. Y luego, fijaos, siempre va a ser un caballero enamorado, siempre va a ser un caballero que lucha por los más débiles también, pensando en su dama, de la que tiene también una prenda y de la que también, a la que permanentemente evoca, recuerda, por tanto, siempre va a ser un caballero enamorado y que guía también esas acciones del héroe durante todo el relato. Se organizan también a veces en sagas, es decir, en conjuntos de narraciones, al igual también que las narraciones nórdicas, vemos también esa influencia también nórdica, alemana, del norte de Europa, fruto también, yo me imagino que heredado por vía de la épica y destacan, por un lado, Amadís de Gaula de 1508, es una obra refundida, es una obra rescatada, hubo un Amadís también durante los siglos 13-14, pero se perdió, no sé, forma parte de esa biblioteca de los libros perdidos de la literatura en lengua castellana y fue rehecha, fue reescrita por García Rodríguez de Montalvo en 1508 y tuvo también esa continuación entre comillas con las sergas de Esplandián en 1510. Por tanto, el Amadís de Gaula es uno de los ejemplos también de los libros de caballerías más importantes compuestos en lengua castellana, igual que para, por ejemplo, valenciano podemos tener también el Tirando Blanc de Joanot Martorell y Galva. Un género equivalente casi más aproximado a la novela de caballerías sería la novela pastoril. Sería la novela pastoril que básicamente son como esas églogas que he explicado de García Lazo de la Vega pero en formato de novela en prosa. Y sería ¿y para qué sirve realmente el hecho de que dos pastores protagonicen también esa acción en ese marco de esa naturaleza idealizada? Sirve también para que mediante el diálogo reflexionen sobre su sentimiento amoroso, reflexionen también sobre la naturaleza misma del amor y además esos protagonistas no son pastores reales, son pastores vuelvo a decir idealizados, cortesanos, perfectamente nobles aunque no lo digan. Observamos aquí la influencia también del neoplatonismo puesto que la naturaleza es una naturaleza cambiante con los sentimientos del poeta y además también esos poetas o ese autor se esconde detrás precisamente de esos pastores idealizados. Destacan sobre todo la diana de Jorge de Montemayor de 1559 su segunda parte la diana enamorada de Gil Polo un valenciano curiosamente de 1564 o la galatea de Cervantes de 1585 además de la arcadia de Lope de Vega que son cuatro ejemplos de novelas pastoriles bastante interesantes. Seguimos la cuarta sería la novela morisca la novela morisca es un poco herencia de esos romantes moriscos donde se idealiza precisamente al árabe donde se idealiza también ese pasado glorioso noble de las dinastías árabes cuando dominaban parte de la península y por tanto es una idealización de esas relaciones entre cristianos y musulmanes cuando ya la reconquista había acabado cuando realmente los árabes ya no tenían ningún poder político en la península. El final es un final feliz los protagonistas son siempre árabes nobles todo hay que decirlo en el marco también precisamente de esa reconquista en el marco también de cuando poseían y dominaban esos territorios y son relatos muchas veces breves que se insertan en otras narraciones en otros libros de otra temática porque en esta época realmente lo que se buscaba no era precisamente una unidad de acción no se buscaba que un libro solamente tuviera una trama sino que se buscaba que tuviera diversas tramas que perteneciesen incluso a distintos géneros narrativos o subgéneros narrativos porque pensaban que en la variedad estaba el gusto un ejemplo que habéis también analizado alguno de vosotros la historia de la vencerraje y de la hermosa jarifa que realmente podemos encontrar dentro de la diana de Jorge de Montemayor hay un ejemplo la historia de la vencerraje de la hermosa jarifa es anónima no se conoce cuál es el autor no se conoce quién es y se puede encontrar precisamente dentro de la diana de Jorge Mayor y su trama es un poco similar a lo que podríamos encontrar tiempo después en Romeo y Julieta y luego la quinta y última sería la novela bizantina la novela bizantina es el precedente de la novela de aventuras esa realmente es pura acción pura adrenalina el motivo principal es el del viaje de sus protagonistas y lo que describen también de esos viajes no es un viaje tranquilo es un viaje lleno de aventuras siempre hay un conflicto amoroso y de fidelidad entre esos personajes que también muchas veces son de origen noble el encuentro el eje argumentativo es tal y como se muestra aquí es decir hay un encuentro hay una separación a veces por la intervención de piratas que secuestran a la chica y que el protagonista también tiene que rescatar luego hay ese reencuentro tras el rescate el héroe se caracteriza más que por su fuerza por su astucia sigue un poco la línea de Ulises en la odisea y que combina también con esa con esa altura moral ante las circunstancias destacan antes incluso que el peregrino en su patria de Lope de Vega destaca sobre todo los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes que como vemos la publicó de manera póstuma en 1617 ya que él murió un año antes y esto sería todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!